Ya viste todo lo que te ofrece TheBeasHosting.com VPS Hosting, SSD, HDD y VPS Gaming destinado a los juegos Hosting de Minecraft con grandes características como Soporte a las 24 horas, panel de control, velocidad de hasta 1 GB por segundo También vas a poder encontrar servidores dedicados con las mejores máquinas a los mejores precios del mercado ¿Qué estás esperando para concretar tus sueños? GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Estamos aquí con todos los usuarios de GG Crafts, con algunos de los chicos que estaban jugando Aquí se vinieron para saludar en el video Y bueno, vamos a verlo desde aquí, desde el servidor Porque lo tenemos en nuestro survival De paso, por si ustedes quieren venir a lo que sería el servidor y echarle un vistazo Este plugin es completamente gratuito Y el creador, mejor dicho la creadora, una vez más es Zongoda Excelente developer, esta vez les traigo una versión gratuita Y bueno, ¿en qué consiste este plugin? Se preguntarán ustedes, aquí está, lo estamos viendo en vivo y en directo Le da un efecto realista al talado de los árboles Como verán, al romper el árbol, cae, se desarma Detecta diferentes variedades y tipos de árboles Ya sean grandes o pequeños, ya sea que estén juntos o no Y bueno, las características de este plugin es que tenemos animaciones Detección de diferentes tipos de árboles, como verán Custom Drop, que podemos poner el drop especial de cada árbol Si queremos que tiren manzanas de oro, si queremos que tiren diamantes Se puede configurar todo, absolutamente todo También se plantan de forma aleatoria los árboles Una vez talados Es muy eficiente el plugin y tiene sonidos realistas, ok Ahora sí, nos vamos a poner aquí, estamos con todos los ídolos aquí Y nos vamos a ir para el survival Vamos al survival, le voy a poner Así vemos ahí el plugin Estamos aquí con todos los chicos del servidor Mandando saludos aquí en el directo Le mando un saludo en el directo, perdón la costumbre Le mando un saludo a la piedra También a ella no te ama A Oscar09, que le pasa en la cabeza a mis suscriptores Y a los chicos que juegan aquí en la network Ya saben, la IP la van a tener aquí en la descripción Play.GGCrafts.com Y bueno, nos vamos a ir al survival Para ver más o menos en qué consiste el plugin Este survival es 1.12 Pero pueden entrar desde la 1.12 Hasta la 1.13 Los cascos de DJ O versiones superiores, ok Depende cuando estén viendo el video Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ponernos en GM1 Y vamos a poner el comando barro ayuda Y aquí hay un comando para viajar a un lugar aleatorio Y por ejemplo aquí lo vamos a probar, ok Vamos a sacar un hacha Y vamos a talar un árbol, ok Para que veamos el efecto y los sonidos que hacen que están muy chulos Vamos a romper esto Ojo que tengo que estar en GM0 Calculo Y nos vamos a poner en God Por si las moscas Por si las moscas no más Y bueno, vamos a buscarnos un árbol A ver, por aquí Un árbol como un hacho, ¿ah? Porque también tenemos el Epic World Generator ¡Vámonos! ¡Observen eso! ¡Uh! ¡Qué chulo! Y así cae el árbol Y como verán se ha plantado de forma aleatoria Me ha tirado maderita y pinpollo Se ha plantado un nuevo pinpollo ahí Un nuevo arbolito, ok Vamos a ver de nuevo cómo es ¡Oh! Como verán Ahí estamos Y se ha plantado otro árbol aquí Y nos da este drop, ok Se puede configurar de forma aleatoria Que tire, ya saben ustedes Que tire diamantes Que tire esmeraldas Que tire manzanas de oro Eso ya depende de ustedes Lo van a ver desde el config Vamos a ver otro tipo de árboles A ver si los detecta Nos vamos a poner en fly Como verán El plugin es completamente gratuito Y es una pasada Sin lugar a duda Le va a dar un toque único a su servidor Lo va a hacer destacar de entre los demás Y también quería agregar Les quería decir chicos No se olviden de visitar la página De DBA Hosting Aquí abajo en la descripción Van a tener el enlace Y también el link El código de descuento Perdón Con este código de descuento Van a poder Tener un 10% de descuento Valga la redundancia Córtese de su servidor MaxMarce28 Y DBA Hosting Ok La network para todos los que se preguntan Está aquí instalada Alojada En DBA Hosting Bien Vamos a romper este árbol Como verán Como verán Se ha plantado El nuevo tipo de árbol Este Y también nos ha tirado Lo que sería el drop Ok Vamos a ver si rompemos este Un árbol gigante Venga para abajo Y que nos tira Manzanitas de oro Muy chulo Porque es un árbol más grande No será la reencarnación De Gordon Flon Que ha muerto en el video anterior Un par de veces Ojo Miren todo eso Y se han plantado La verdad no me van a decir Que no es una pasada Para ser gratuito Y la verdad Es un plugin muy chulo Saludos para Zongoda Una vez más Un beso gigante Desde aquí Desde Argentina Bueno aquí Vamos a saludar A algunos de los chicos Que vinieron para el Sur Viral A Melody Que es VIP Tres estrellas Melody 300 Un saludo para vos También para Ana Byte Para Isai Silva Para The Stone YouTube Para Ugi Para Swish Para Lobosangre Prejax Cesar00 Y para el VIP 5 estrellas Unicorn98 Le mando un saludo gigante Y gracias por estar aquí Acompañándome Acompañándome en este video Y vamos a ver que pasa Si a uno de Z Lo picamos Ok Ojo Y ahí cae Y tira todo el drop La verdad Muy chulo Y bueno ya saben Este es mi network Play.ggcrafts.com Es la IP Pueden entrar Con cualquiera de las versiones De Minecraft Es completamente gratuito Y te vamos a terminar De picar aquí Ojo que subimos Del nivel de talador De talador Mejor dicho El MMC MMO Y bueno Ahora nos vamos a ir De nuevo para el Hub Voy Para el Hub A despedirme Nos vamos a ir A despedir ahí Con los ídolos Ponemos barra Hub Si están en el servidor De esta forma Vuelven de nuevo Al servidor aquí Principal Acá estamos con el casquito De DJ Nos vamos a despedir En honor al plugin De DJ Ojo Que aquí Hay un pequeño Hay una pequeña Miniatura ahí Con una manzanita De oro Y allá están abriendo Cofres No Despedir aquí Vamos a ver Vamos a sacar algo Chulo Vamos a sacar trajes Nos vamos a poner Las botas de color Nos vamos a poner Esto así Y Nos vamos a poner también Ojo al piojo Aquí Esto Ahí estamos Y Nos vamos a subir Perdón Vamos para atrás La cagué Saqué la armadura Me saqué todo Que es un normal De mierda Que seré Ahí estamos Así Y ahora Buf Nos vamos a poner Aquí una montura ¿Cuál puede ser? Esta La del moco gigante No Despedir aquí Y bueno Y ahora hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Ya saben Pásense por Debeahosting El link Y el código de descuento Para apoyar el canal Se lo agradeceré Un montón El sponsor oficial Del canal Es Debeahosting Lo espero por ahí Y con el código de descuento No se olviden Para tener un 10% De descuento Bien ricolino En cualquier VPS O servidor de hosting De Minecraft Y para vos Cracks Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación De mi canal Es la siguiente Todos los días Viernes subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos Miren de lindo Que está el mapa De GGcraft Que lo ha creado Tobias El rey El rey Del developer El rey builder Mejor dicho Su like Comentar Y suscripción Son muy buen gesto De gratitud Nos dejamos de liar Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adios Chau chau ¡Suscribirte! Chau chau ¡Suscribirte! Chau chau ¡Suscribirte! Fomentar y dale a like Chau 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 chau